La puta que lo parió Cuidado, vale Y por aquí Se puede tirar, y por el otro lado también Vamos a ver Que hay aquí, que susto me ha metido La mierda del látigo SCPA El látigo CPA Y yo que paso aquí, Kimeshu, y vamos a traeros un poquito más De Resident Evil Remastered HD Y continuamos Donde lo dejamos Tenemos No muchas balas Tío, de verdad, me preocupa que no haya Encontrado balas en En horas de juego No he encontrado balas de pistola en horas De juego No me preocupa Está cerrada En la placa pone 001 Vale La puta que lo parió Cuidado, vale Y por aquí Se puede tirar Y por el otro lado también Vamos a ver Que hay aquí Que susto me ha metido La mierda del látigo SCPA El látigo SCPA No hay nada De que pueda servirme Vale Pues por lo que Acabo de ver Vamos a tirar Para el otro lado Porque tiene pinta De que por aquí Hay más salida Que por el otro lado ¿Me va de otra vez el látigo? ¿Me quita vida o...? Me quita vida No mucha Ah, esto es para taparlo ¿No? Supongo Yo que sé O para subir aquí arriba O es verdad Para pasar por aquí arriba Y que no me pegue nada O yo que sé Sí, vale Puedo pasar por aquí Sin que me ataque Vale Es que digo yo Coño Si cada vez que cruce Me voy a llevar Un regalo Mal vamos Que tengo botiquines a saco Pero Ya sabes What the fuck Escopetaremos Bueno, a ver Tampoco De momento No parece que hagan nada Escupe, ¿verdad? Escupe Se ha levantado Vamos a dispararle A ver Cuidado Otro más Vale Me ha envenenado Estoy en peligro Uy, esta hierba era Era de la que tenía azul ¿Hay por aquí Alguna hierba? Si hay hierba Lámpara de aceite roja No está encendida Tranquilo, amigo Ya la encenderemos Lo piso Vale Pues me ha hecho daño Pisarlo Está como ahí Vomitando Vaya cambios de cámara Y por aquí La reja está Decorada con plato Y un momento Que me llevo La hierbita He visto algo ahí arriba El poster En combate de lucha El ganado será El capitán Por un día De cuerpo De la policía De Raccoon Uh Amigo Aquí hay algo Otra La bola de billar 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver Jill Se te está yendo La pinza ¿Cómo va a tener Vale ¿Cómo va a tener Importancia El orden De un texto De billar No está encendido Aunque por otra parte Me dice Loca Estás loca Tanto tiempo aquí Claro A ver Estás viendo Bueno Estás luchando Contra arañas gigantes No me extraña Que estés un poco Piripilla Estás tú un poco Loca del coño Y A ver Comprensible ¿Qué hay aquí? Un botiquín No sé por qué No ponen un spray Y ya está Libre rojo Vendas con sangre Vale Vale Escopeta Está bien O sea que eso Significa que Que los del juego Quieren que mates A estos bichos Con la escopeta Y no te andes Con mierda Barriles enormes Botellas de vino Ya está Vale El libro este Tendrá algo dentro Bueno Vamos a examinar esto No tiene nada raro Ábrelo hija Vale Bien Tiene una hierbita Y esto que Libro rojo Ábrelo por favor Pues tú sabrás Si es para algo Un libro con una cubierta roja Y nos quedamos tan tranquilos ¿Verdad? No No hay nada más Es un libro con una cubierta roja No sé Voy a A usarlo aquí Rojo con rojo O sea Sería muy estúpido Pero Es rojo con rojo Ahora que lo pienso Vale Hay una correlación Entre las Bolas de villas Ahora ya sin broma Que es un poco Es un poco broma Y la La de esa Vale Rojo 3 Bien ¿Y qué pasa con rojo 3? Y naranja 5 No sé qué ¿Y qué? ¿Sabes? Es lo que yo quiero decir ¿Y qué? Porque no No le veo ningún Ninguna cosa a eso Estoy un poco petado Vamos a A dejar alguna cosa En el En el baúl Y Pero seguiremos Por la otra parte A ver Que nos encontramos Con el Que de oceno A lo mejor Podemos quemar Las arañas El libro este La verdad es que Debería de Usarse pronto Digo yo ¿No? En verdad Vamos a dejarlo ¿Por qué no? Recarga para escopeta Vamos a dejar La mezcla de hierbas Esta Nos vamos a quedar Con una hierba Así te lo digo De claro Vamos jugándonosla Y con la pistolita Aunque debería de ir Con la escopeta Porque por lo visto aquí Si solo hay araña Pues hay que escopetearlas Mejor Porque a ver Le di un escopetazo Y cuatro disparos ¿No? Cuatro disparos A lo mejor Más o menos Es 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 equivalente A cuatro disparos ¿No? Cuatro disparos A un escopetazo Perdón Entonces pues Pues eso Vamos a cruzar por aquí Que para nada Da pinta De que van a entrar O de periódico Tienen artículos Sobre Stars Oh Amigo Stars Y Esto está cerrado Galería Allí hay algo No Cero Cero Dos Vaya Puedo Entrar Vale No Me van a pegar Vale No No Me van a pegar Pero No Necesario Destroir Stars ¿Qué Si 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 Mi familia Si 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 Aquí hay para un libro, ¿verdad? Ah, ¿no? Es un mapa de acaso imitado. Vaya que asuncia. Madre mía. La casa imitado, que tiene planta para arriba o para abajo. Ahora miramos en el agujero. No, no hay planta para arriba y para abajo, aunque ahí hay una escalera. Con lo cual me raya mucho. Ahí hay un agujero. Hay un espero gigante. Es que eso me pasa por mirar. Eso me pasa por mirar. Entra aquí dentro, aunque esté el hombre ese ya. Dale un escopetazo a quien sea. Jill. Barry, he oído a alguien hablando. Oh, oí. He oído. Creo que la edad está empezando a tomar su riesgo. Hablando de cambios, no hay un malo hábito. ¿Tienes que lo he visto? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado a ti? a mil veces, ¿eh? Yo creo que le están coaccionando en plan de... Él no quiere matar, no. De hecho, se ha escuchado de que... No sé qué de los estar, pero... Pero le están presionando y eso. Hay arañas gigantes, ¿por qué no nos estemos juntos? Hombre, con ese pistolón... Bueno, yo tengo otro también, igual. Pero, tío... ¿Te podías quedar conmigo? Podríamos ir juntos, ¿no? Que sería lo lógico. Pero bueno... Informe sobre la planta 42. Han pasado 4 días desde el accidente. La planta 42 crece a un ritmo imparable. Aunque quedan muchas inclinitas por despejar, podemos afirmar que los efectos del virus 3 son mucho más visibles en la planta que el resto. Ha cambiado elásticamente la anatomía del huésped. Su tamaño, al observar el estado actual, es difícil recordar su apariencia original. En todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto. Hemos comprobado que la planta 42 adquiere nutrientes que necesita de dos formas. La primera, en la raíz, de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. Justo después del accidente, un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces, el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea responsable del rápido crecimiento de la planta 42. Así que el siguiente paso será terminal de cual se trata. La segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta se ha validado los conductos de ventilación para llegar hasta allí. Del bulbo ha embrotado una especie de enredaderas y creemos que también se utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta 42 siente una presa fresca emplea a las lianas como tentáculos para atraparlas. Una vez en sus brazos, le suciona toda la sangre esa. ¡Uy, madre mía! ¡Cannibora! Es lo que nos ha atacado, básicamente. También hemos notado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta, las enrederas se entrelazan obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren en trozos. ¡Oh, amigo! Lamentablemente, varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por las historias que nos han contado los supervivientes se observa un detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior, se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. El por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio. Cuando los pétalos muestran su interior se vuelve mucho más agresiva. Estupendo. Vale. ¿Balas de pistola? ¿Balas? ¿Balas? ¿De pistola, balas o...? Hostia, aquí hay una puerta. Y yo le he dado. ¿Y esta puerta tan chica? El lago está goteando. Quizás se haya roto algún grifo. Vamos a tener que escopetearlo o me va a hacer daño. Es un sitio muy cerrado. Tengo más balas de escopeta. macho, tío. Qué coraje. Se ha muerto ya. Vale. Lo que estábamos mirando. Se están agoteando. Ya voy a casa de invitados. Y aquí hay algo más. Nada más. Vale. Vamos a inspeccionarla por si acaso. Vale. Eso veníamos a mirar. Muy bien. Eso mirado. Pues tenemos más cosas que mirar, evidentemente. Y... Hay para subir arriba. O no. O no hay para subir arriba. ¿Puedes empujar? O es para bajar abajo, también te lo digo. Vale. ¿Bajaremos? Es que no me aparece nada en eso. Baja por ella. A ver qué pasa. A ver qué... Vamos a morir. Un loco. Acuario B1. Esto se puede mover. Está cerrado por dentro. Y todo esto se puede mover. Vale. Comprendo. Pues vamos a mover todo esto para cruzar. Y a ver qué... Qué podemos hacer. Uno por ahí. Otro por aquí. Tal vez deberíamos de ir a la habitación 001 antes. Pero bueno... Soy tonto y vamos por aquí. Dos. Y vamos a por el tercero. Que no para la cosa, hombre. Eso es. Bien. Pues ahora... Ahí que vamos a tirar esto. Y podremos pasar, en teoría... Muy Resident Evil 2. Este puzzle. Bueno, a ver. Es el original, pero... A mí me recuerda a ese porque este no lo he jugado nunca. Es lo que tiene, tío. Perfecto. Pues ya podemos pasar por aquí. No se mueve, tengo un pelo. Una hierbita. Tengo hueco, pero de todas formas... Hostia. Vamos a cogerla. Eso parece muy... Muy interesante, cuanto menos. Y puedo entrar. Esto es la ruina. Venga. Vale. ¿Y por aquí qué hay? Por aquí no hay nada. Está bien. ¿Qué, coño? ¿Pescado o qué? ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué? ¿Le disparo? Vamos a... Vamos a dar, le digo yo. No sé. ¡Qué susto! ¡Vaya, polla! ¡Corre, guéme! Se mueren, ¿eh? Se mueren. Vale. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, me ha matado! ¿Me ha guanchoteado? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bien. Oye, me parece un poco injusto, ¿vale? Me parece un poquito, un poco, un poco injusto me ha parecido. ¿Y dónde estamos ahora? Creo que no he explorado nada de la casa aquí, ¿eh? No he explorado nada de la casa. Creo que me ha parecido un poco, un poco injusto. O sea, no os voy a mentir. Un poco injusto me ha parecido. Pero, tío... ¿Yo qué quieres que haga ahí? O sea, pero es que el pescado me ha venido en una cinemática. Bueno, pescado tiburón. Recipiente combustible. Vamos a cargarlo aquí. Vale. ¿Llevamos el keroseno y eso para quemar zombies? No, ¿no? Yo creo que no hace falta. Vamos a llevarlo tal y como estamos. Tela, tío. Yo he flipado. Vamos a hacer un corte, supongo. Supongo, ¿no? Que sí. Aunque tampoco hice tanto, tanto. Pero, tú sabes, da coraje, ¿no? Pues, si hubiera... Hay un save justo al lado, justo al lado. Todavía. Pero no hay un save justo al lado. Hombre. En realidad no es tanto. Hombre, si lo piensas, en realidad... Está en un punto... Está bien, en verdad. O sea, me ha jodido. Está hecho para joder, está claro. Pero tampoco he perdido mucho, mucho, mucho camino. Si me pongo a pensarlo. ¿Era por aquí? Bueno, no voy a entrar ahí al sótano, ¿no? Vamos a coger la llave. Y... Y no hay que entrar al sótano, por lo que se ve. Porque... Porque es una locura. Vamos a coger el mapa. No mires ese agujero. No hace falta que lo mires. Esto me lo salto. Entro. Sí, en verdad, mira. No hemos perdido apenas... Apenas camino. Tenemos que ir a la otra sala. Y sí, esto de aquí, ¿vale? Vamos a prepararlo, pero no voy a bajar porque... Bueno, puedo bajar para coger la hierba. O no, no. De igual, vamos a dejarlo ahí. Aquí estaba el baño con el zombi, ¿no? ¿Estoy en cuidado? Vaya. Un momento, me hay que desequipar nada más. Le trae un escopetazo al zombi para que no me haga daño, supongo. Y ya está. Porque aquí necesito coger la llave. Es un hecho. Ah, he salido antes de tiempo, ¿no? O está aquí el zombi. Bueno. Oye, ahora que está en el suelo, le puedo... Reventar balanzos. No está muerto. ¿Sí? Es que a veces lo mueve. No, ¿ves? Ahora sí, ahora lo atraviesan, ¿vale? Hashtag, cuando quieran me dais balas de... De pistola. Coño, ¿y esa mano? Vale, que bien que no... Se ha visto algo por ahí. O ha sido mi... Veremos. Vale, pues habrá sido mi reflejo. Estamos aquí de nuevo. Miramos la habitación antes de terminar, ¿no? Estamos aquí... Tampoco hay mucho que mirar aquí. O sea, que es pequeño, me refiero. Es una habitación pequeña con otra habitación pequeña al lado. O sea, que no... No creo que haya un voz aquí ni nada. Hay una musiquita un poco creepy. Vale, aquí hay... Un baño también. Vale. Comprendo. Vale. ¡Burlo! ¿Esto qué es? Pistola de autodefensa. Nota de suicidio. Tenía que hacerlo. Hemos estado huyendo de esas cosas. Ayudándonos unos a los otros. Para mantenernos con vida. Pero Robert ha empezado a presentar tanto los síntomas. Tenía que hacerlo. Esas malditas cosas son malvadas. No me quedaba otra opción. Él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Después de sacarlo de su miseria, lo tuve que dejar en el servicio. Probablemente soy el último que queda con vida. ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto. Supongo que he cavado mi propia tumba. No hay forma de escapar de esta casa demencial. Es solo cuestión de tiempo. Todo está listo. Solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer. No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias. Pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos. Compréndeme y déjame terminar medias como un ser humano. Hay un mensaje en el reverso. Linda, perdóname, por favor. Amigo. Es una estantería. No habrá que poner un libro rojo casualmente. Más balas de pistola. Pistolas, tío. Sigue sin caerte. Te vas a caer. Yo lo sé. Todo el mundo que está viendo esto lo sabe. Que te vas a caer en el peor momento. Esto está ya limpio de bichos. Es que estoy en cuidado rojo. Es que puedo morir. Por cierto, esta pistola aquí. ¿Qué pasa con ello? Magnum doble edding. Ah, ahí está la pistolita esa. Hay una bala menos en el cargador. Vale. Pues ya estaría. ¿Eso qué? ¿Simplemente para darme lores o qué? Voy a curarme. No te la duda. ¿Cáete ya o no? No. Ahora te caerás. Después de matar a este tío que está aquí. Te caerás. Vaya. Pues como me den un sitio cerrado, le des el escape. Va a entrar ahora. Y lo sabes. Un espejo reluciente. Un baño no tan reluciente. Algo adentro. Llave de la sala de control. Wow. Pero vaya llave, ¿no? Mira esa llave. No pone nada, ¿no? Es una puerta que... Es una llave que abre la puerta de la sala de control. ¿Cómo sabes tú eso? A lo mejor la llave a... Madre que me parió. ¿Esto de aquí está hecho todo esto? Sí. Pues salimos. Ahora aquí está el zombie porque se ha escuchado caerse. A lo mejor incluso no. Algún día me meterán un Jansker en la puerta. No, no está aquí. Seré tonto, tío. Soy tonto del culo. Me voy. Vale. Bueno, pues nada. Explorado esto, tenemos la llave de la sala de control. Y nos queda por explorar, bueno, la habitación esta con las arañas y luego pues el tema del sótano. Vamos a guardar porque ahora sí hemos hecho avances. De hecho, ¿cuántas bolas tengo de escopeta? Tengo unas cuantas. ¿Exploramos antes lo del billar? Vamos a explorar antes lo del billar. Para tenerlo explorado. Y así el próximo día simplemente ir al sótano. Y ya está, ¿vale? Porque si no voy a tener que guardar otra vez luego en el próximo día. Y así me ahorro una cinta. Quiero que este guardado sea simplemente para ir al sótano. Y ya está. Una arañita, muy bonita. Hola araña. Te pones en... Te pones. ¿Vale? Pero vaya placaje que me mete la niña, ¿eh? Y... ¡Oh! Que está viva. Dos escopetazos y está viva. Pues ahora sí pistola. Ahí estamos. Un escopetazo equivale a dos pistolazos. Acabo de... De tener así como... Como un flashback, ¿o qué? Un botiquín. Un botiquín de estos. Y herbita. Esto se queda ahí escupiendo sus mierdas. Otro por aquí. Y así tenemos esto hecho ya. Vamos a subir arriba. Aquí había un libro rojo, ¿no? Y poco más. En la guitarra de esta no la puedo coger, ¿no? Por cierto, mira, si te fijas la que está señalada es la bola 6. La verde. Pero... 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 ¿Y qué? ¿Sobes lo que te digo? ¿Y qué? Es cuando entra en cuestión eso. ¿Y qué? Lámpara verde. Aquí el botiquín. Voy a tener que... Que combinar y ya está. El libro rojo. ¿Hay algo más? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, vale. Están ahí las balas. Digo, no las veo. Sí. Sí las veo. Lo abrimos. Hostia, le he cagado. Porque podía haber un juntado... Claro, no puedo combinar esto y esto, ¿no? Qué putada. Bueno, como tengo... Vamos a chutarnos esto y ya está. Tengo hierbas de sobra. Las balas de escopeta que vienen muy, muy bien. Muy sanas, la verdad. Y ahora de aquí nos largamos ya. Ahí me ha parecido ver algo. Bueno, ahora miramos si queda algún objeto por coger. Con... Esto es súper útil. Lo miro así y digo... Vale, está verde. No hay nada que coger. Vamos a coger esto. Y ahora sí, pues el próximo día simplemente será bajar al sótano y darle caña. Vamos a dejar cosas. Tenemos de hecho que recargar la escopeta. Y la pistola esa... Ahora la voy a usar, ¿vale? Voy a... Voy a meter esto aquí. Voy a meter esto aquí. La llave la llevaremos, supongo. Necesito llevar... Vamos a llevar un spray, ¿por qué no? Y necesito la cinta. Voy a probar la pistola esa de autodefensa ahora a dar un disparo. Por los loles. Porque estoy pensando... Y si me suicido con ella, ¿qué? Y así acabas con todo. Dice, le falta una bala, pues... A lo mejor... Llevar... Vaya pistola, ¿no? Vaya pistola. Y ya está. Y nada más, ¿no? Esto no... Hay una bala menos en el cargador. Perdona, he usado todas. O sea, he usado la que tenía. Así que ya no hay. Pues no sé qué hacer con esta mierda ya. No sé. Ya veremos. En fin, lo he dicho, señores. Bueno, eso. Arroba Kimeshu, Twitter. Y por supuesto, Twitch. Kimeshu YT. Y si os ha gustado, pues apoyad el vídeo. Que estamos aquí todos a tope con Resident Evil. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!